Él está denunciado, es un presunto delincuente, porque así lo marca la ley, pero yo le puedo decir como ofendido que fui agredido por la espalda por esta persona, pero no nada más por él, sino por su papá y por otras personas que iban junto con él y que me amenazaron, traían armas, y todo esto se va a ventilar en las instancias correspondientes. El actuar de la Procuraduría, porque ahora nada más porque el señor es diputado y quiere arreglar su situación jurídica y salir limpio, quiere que su servidor le otorgue un perdón, pues simple y sencillamente lo hago público, yo voy a presentar un escrito, no me voy a presentar porque no voy a perder el tiempo en esas cosas, mi trabajo está atendiendo a la ciudadanía, gestionando recursos, y voy a presentar un escrito en el cual me opongo a tener cualquier clase de arreglo con esta persona, un presunto delincuente, una persona que me atacó, y pues bueno, será la autoridad quien tenga que resolver la situación jurídica de él y de todos los implicados. Así es que, pues simple y sencillamente le digo a la ciudadanía que ahorita mi objetivo es trabajar por Ciudad Fernández sino andar perdiendo el tiempo por, ahora sí que por la irresponsabilidad o la delincuencia o los actos de delito que cometió Jesús Quintero, ahora diputado local, lamentablemente. Nos están mandando un citatorio para el día de mañana en la subprocuraduría, tanto a su servidor como a la ahora diputado local, Jesús Quintero, y pues bueno, a manera personal yo les puedo decir que como presidente municipal no puedo distraer el tiempo en situaciones personales, y pues bueno, si el ahora diputado es quien está solicitando esa audiencia, pues él quien tendrá que acudir, simplemente mi postura es que las autoridades hagan lo que tengan que hacer.